¿Qué es el cine español? Incluso de obras maestras, muy superior a lo que la base industrial y el apoyo que había detrás podría hacer pensar. Eso respecto al cine español. ¿Y sobre qué es el cine? Pues el cine para mí, generacionalmente, ha sido el arte más importante, es el que ha configurado mi vida, porque gracias al cine, yo pertenezco en una generación en la que gracias al cine llegamos a la literatura, a la música, al teatro, a otras cosas. Muchas de las novelas que luego hemos leído las vimos primero en cine y el interés por el relato literario nació a partir del cine. El cine ha sido como una puerta de entrada hacia la cultura y el arte, a nuestra formación. Ya sé que eso ya no pasa, eso es algo que acabó, pero eso es lo que ha sido para mí. Y en general, considero que ha sido fundamental en el siglo XX. Ha sido algo muy curioso porque procede de un desarrollo tecnológico, de un aparato, y es un caso quizás único en el que una tecnología tan moderna y tan mecánica ha dado lugar a una práctica artística del nivel que alcanzó en los años 40 y en los años 50. En cierto sentido, aunque ya sé que esto es un tópico, el cine es el arte del siglo XX. Pues mucha. Berlanga es uno de esos grandes maestros al que me refería yo antes que ha dado el cine español sorprendentemente por las dificultades y la falta de apoyo. Berlanga dijo mucho y sobre todo al final de su vida que el gran problema del cine español era precisamente este, no tener detrás una industria, no tener detrás una financiación suficiente. Entonces, Berlanga es un caso notable y desde luego ha influido en muchos cineastas, y no solo en cineastas, en la cultura española. Digamos que es un artista muy importante en la cultura española de medio siglo XX, de la última mitad del siglo XX en España. El cine de Almodóvar está todavía en evolución, por tanto es difícil decirlo tan claramente como es el caso de Berlanga, porque el tiempo es fundamental en el arte. Hay otro cineasta que es Bardem, que en su tiempo se habló de las tres Bs del cine español, Bardem, Berlanga, pero ¿quién se acuerda ahora de Bardem? Siento decir, ¿no? El tiempo ha sido muy duro con su cinematografía. Con Almodóvar no sabemos muy bien, desde luego es un cineasta muy importante, eso sin duda alguna ha sido muy importante en un periodo cultural también muy relevante, que es el de la movida, después del franquismo y a finales del siglo XX. Y en la actualidad ha hecho una película muy buena, que a mí me gusta mucho, y que considero que es de las mejores, que es la última, Dolor y Gloria, y eso hace prever que a lo mejor todavía está por, incluso por avanzar más en su carrera y en la influencia que tiene en el cine internacional, porque una de las características de Almodóvar es la gran influencia que ha tenido en otros países, en Estados Unidos, en Francia, que suele separar un poco a otros cineastas españoles que no, por lo que sea, no han sido capaces de tener esta importancia a nivel internacional. Pero yo sería cauto, ¿no?, digamos, en su valoración, hasta ver en, si es que lo llegamos, yo por lo menos lo llevo a ver en qué acaba su evolución artística. Pues yo creo que el cine ahora mismo está bastante mal, está bastante mal porque ya no es lo que ha sido, ya no es el arte del siglo XX, estamos en el siglo XXI, ahora mismo tienen probablemente más interés y más importancia cultural las series de televisión y otros productos audiovisuales, en redes sociales incluso, en Internet y demás, que el propio cine, de hecho el propio cine cada vez se supedita más a plataformas de televisión y demás, o sea que en ese sentido no podemos, por suerte o por desgracia, no podemos considerar al cine en el mismo nivel al que estaba antes. Eso en primer lugar. Y en segundo lugar, pues yo creo que el cine está viviendo un momento de crisis, no solo en España, sino en general, ¿no? Bueno, acaba de, en este cambio que ha habido de plataformas tecnológicas y de modo de ver las películas de pantalla, no en el mismo lugar en un teléfono móvil, otro día decía Scorsese, que hombre, que pedía que no se viera el irlandés en la pantalla de un teléfono móvil, es que es algo que Scorsese tenga que pedir eso, porque sabe que mucha gente la va a ver en un teléfono móvil, claro, ver el irlandés en un teléfono móvil, eso ya no es cine, ni tiene nada que ver con el cine, ni con la visualidad de Scorsese, que es totalmente cinematográfica, ¿no? Entonces, pues eso, lo veo mal y en un momento de crisis. En cuanto a los cineastas españoles, pues vuelve a pasar lo que ha pasado siempre, no hay por ahí individualidades, a mí me gusta mucho Carlos Verwood, por ejemplo, me parece internamente interesante, y alguna individualidad más por ahí suelta, pero claro, está por ver, ¿no? Todavía hasta dónde llegará. De momento creo que está en crisis. Muy bien, bueno, pues sobre esto hay muchas opiniones, hay muchas formas de enfocarlo, yo voy a decir la mía, ¿no? El análisis textual parte del texto, y se considera texto la película, por tanto, la primera condición que debe reunir es que se abre solo de la película. Claro, esto exige dejar fuera muchas cosas, por ejemplo, al director. Por ejemplo, yo soy partidario de hablar de la película de Berlanga sin hablar de Berlanga, sin hablar ni de su biografía, ni de sus avatares personales, ni siquiera de sus intenciones, ese es el primer sacrificio que tenemos que hacer. Pero no pasa nada, ¿no? Porque hay otros métodos de análisis que analizan estas cuestiones, ¿no? Entonces, lo primero, dejar de lado al director y a los que han intervenido en la película, y centrarte en lo que hay en la película. También olvidarse todo lo posible del contexto histórico. Por lo que he dicho antes, que para mí el arte es algo que sabe pervivir a lo largo del tiempo, bueno, pues una película no. El Quijote nos interesa ahora muchos siglos después de haberse escrito, y ni siquiera sepamos nada de cómo era España a finales del siglo XVII. Ni tenemos por qué saberlo, ¿no?, a la hora de leerlo, porque apela a otras cuestiones que son universales o que trastenden el tiempo. Por lo tanto, tampoco tenemos que estudiar la época histórica o los problemas que tuvo la producción de la película, centrarnos en la película. Entonces, ¿qué hay en la película? Pues en la película hay imágenes y hay sonidos, y es el análisis de esas imágenes y de ese sonido. Eso digamos que es lo básico y lo que define el análisis textual y lo separa de otras cosas. Centrarse en la película. Ahora, a partir de ahí hay que interpretar, ¿no? Entonces, aquí ya viene otra discusión, ¿qué métodos utilizamos para interpretar? Yo creo que hay disciplinas básicas, como son la semiótica, es el estudio del lenguaje, en este caso el lenguaje audiovisual, otra es el psicoanálisis, el análisis de la subjetividad que hay ahí, y yo creo que, y es lo que me interesa a mí, y es lo que he intentado hacer hoy en estas jornadas, es utilizar la filosofía también, la filosofía porque es el análisis de las ideas. Cuidado, pero no las ideas de Berlanga, no, las ideas que hay en la película, por lo que sea, pues la influencia de los guionistas, de los actores, del director, el caso es que son las ideas que la película transmite y con las que nosotros interaccionamos al verla, porque ver una película es estar viviendo unas ideas que están bulliendo, digamos, en nuestra cabeza a partir de lo que vemos. Entonces, analizar esas ideas, pues cada vez me interesa más. Pero vamos, como tal, análisis textual es eso, centrarse en la película. Es que esto es un error muy habitual, creerse que por analizar o profundizar una película dejamos de lado el disfrute o el placer, no, no, en absoluto, y la prueba más evidente son los niños. ¿Cuántas veces vosotras mismas, cuando erais niñas, erais capaces de ver una película que os gustara? En vídeo, en vídeo, ¿cuántas? ¿Infinitas? ¿Y porque la viéis muchas veces dejabais de disfrutarla? No. Y eso que ya, el spoiler ya lo teníais hecho, pero al contrario, las viéis muchas veces hasta el punto de aprenderos de memoria, seguramente secuencias, pero eso es el análisis. Verla muchas veces, o verla en el ordenador, memorizando, fijándonos en secuencias, en diálogos y tal, como hacen los niños. O como hacen también los cinéfilos, o hacían, bueno, hacían, porque ya cinéfilos no hay. En la época del cinéfilo clásico, que no había vídeo, ni había, pues estaban muy atentos a cuando se volvía a proyectar una película. Entonces, voy a ver Casa Blanca, que la vuelven a proyectar en este cine club. ¿Y cuántas veces las has visto? Y te dicen 10, 12, 15 veces. ¿Dejaban de disfrutar por eso? No, al contrario. Vas memorizando cosas, vas, y pues eso es el análisis. El análisis es como ver la película despacio. Puedes hacer análisis o puedes verla diez veces. Pero vamos, el análisis con el ordenador, y segmentando secuencias y tal, te facilita la labor, ¿no? Y luego, sobre todo, luego exponerlo y explicarlo, pero en el fondo es lo mismo que hace un niño. Bueno, la revista Trama y Fondo es una revista muy importante en el panorama cultural español, aunque tiene una difusión muy minoritaria, aunque está en Internet, en los números completos, pero su primera característica es que no tiene, aunque parezca sorprendente, pero es así, no tiene ningún tipo de subvención. Se mantiene por las ventas, las suscripciones y el dinero de los socios que hay detrás de una asociación cultural que la apoya. Y lleva así ya más de 20 años. Y en esta revista lo que se hace es esto que he explicado, análisis textual de películas, pero no solo de películas, también de literatura, porque claro, texto puede ser texto fílmico, pero también puede ser un texto literario, un texto musical, un texto teatral, pero vamos, fundamentalmente es cine lo que se analiza. Entonces, esta revista es el soporte de estos análisis que digamos que se publican ahí por escrito y es una revista, pues eso, para el análisis textual. ¿Sólo una? No, desde el punto de vista del análisis, digamos, no hay una película que sea una obra maestra o una obra de arte que no lo sea también desde el punto de vista del análisis. Porque vuelvo a explicar que el análisis simplemente me ha gustado tanto la película o me ha llamado tanto la atención que la voy a ver más veces. Y no solo la voy a ver más veces, sino que hasta la voy a analizar, ¿no? O sea, que una cosa va a unidad a otra. Pero bueno, pues yo he escrito un libro pues de las películas en las que yo he escrito un libro puedo referirme. Una es Vértigo, de Hitchcock. Pues quizás ese sea un buen ejemplo para empezar a ver cómo se puede analizar una película y que se puede... Otra puede ser El hombre que mató a Liberty Ballas. No voy a decir nada que la mayoría de los cinefilos no sepan, ¿no? Los grandes cineastas como John Ford o Hitchcock y otros cineastas que quizás los jóvenes conocéis menos pero que son muy importantes son los japoneses, ¿no? Por ejemplo, Ozuya Sugiro o Mizuguchi Kenji son dos grandes cineastas que también serían muy interesantes de analizar, ¿no? Por ejemplo, yo he analizado también una película de Mizuguchi que es el intendente Samson que también os recomiendo, ¿no? Es una de las grandes obras maestras. Y luego estarían cineastas europeos, por ejemplo, los de americanos, los japoneses y europeos también quizás un poco desconocidos pero que son grandes cineastas como Carl Theodor Dreyler, por ejemplo, o Rossellini en Italia, ¿no?